Érase una vez, en un mundo no muy lejano pero oculto a la vista, existía un reino mágico conocido como el Refugio Encantado. Era un lugar donde los animales deambulaban libremente, cada uno con su propia historia que contar y secretos por compartir, y fue a esta tierra maravillosa que el niño Tom de siete años se encontró transportado un día fatídico. Cuando Tom atravesó el velo brillante que separaba su mundo del Refugio Encantado, sintió una sensación de hormigueo recorrer su cuerpo. Ante él se extendía un bosque exuberante, lleno de vida con los sonidos de los pájaros cantando y las hojas susurrando, pero lo que realmente cautivó la atención de Tom fueron los animales que poblaban este reino místico. Había conejos con pelaje tan suave como nubes saltando juguetonamente entre los árboles. Las ardillas correteaban, sus colas peludas ondeaban como banderas en el viento, y en lo alto, pájaros coloridos surcaban el cielo, pintando rayas de tonos vibrantes contra el lienzo azul. Tom no podía creer lo que veían sus ojos. Era como si hubiera tropezado con un sueño hecho realidad, pero mientras se adentraba más en el bosque, sintió un cambio sutil en el aire. Los alrededores una vez acogedores ahora parecían vibrar con una corriente subyacente de peligro, como una melodía interrumpida por notas discordantes. Sin embargo, sin dejarse intimidar, Tom siguió adelante su curiosidad impulsándolo. De repente, escuchó un gruñido bajo que provenía de la maleza. Mirando a través del follaje, vio un par de ojos brillantes que lo miraban fijamente. Era un lobo. Su pelaje lustroso se confundía perfectamente con las sombras. Con el corazón latiendo con fuerza, Tom dio un paso atrás titubeante. Pero en lugar de lanzarse hacia adelante, el lobo inclinó la cabeza hacia un lado, como si lo estuviera estudiando. Entonces, para asombro de Tom, habló. No temas, pequeño, dijo el lobo, su voz tan suave como una brisa. Estás a salvo aquí en el refugio encantado. Tom parpadeó incrédulo. Los animales no debían hablar, ¿verdad? Pero antes de que pudiera expresar su confusión, el lobo continuó. ¿Ves, Tom? Este reino es diferente a cualquier otro. Aquí, todas las criaturas viven en armonía, unidas por una magia más antigua que el tiempo mismo. Pero últimamente, una oscuridad ha comenzado a infiltrarse en nuestro medio, amenazando con envolver esta tierra en sombras. Tom escuchó atentamente sus ojos llenos de asombro. Siempre había creído en la magia, pero nunca había imaginado que fuera tan real, tan tangible. «Necesitamos tu ayuda, Tom», dijo el lobo, su mirada atravesándolo. «Sólo tú tienes el poder de desterrar la oscuridad y restaurar el equilibrio en el refugio encantado». Aunque aprensivo, Tom sabía que no podía ignorar tal súplica. Con una nueva determinación, asintió con la cabeza, su resolución brillando con fuerza. «Juntos», Tom y el lobo emprendieron una búsqueda para enfrentar la fuente de la oscuridad que se acercaba. En el camino, encontraron una variedad de criaturas, cada una ofreciendo su ayuda a su manera única. Desde sabios búhos hasta traviesos zorros se unieron, unidos en su misión de salvar su hogar. Pero a medida que se acercaban a su destino, la oscuridad se hacía más densa, engullendo todo a su paso. Tom sintió un nudo de miedo retorcerse en su estómago, pero se negó a vacilar. «Había llegado demasiado lejos para rendirse ahora». Finalmente, llegaron al corazón del abismo sombrío, donde una criatura temible los esperaba. Sus ojos brillaban con energía malévola, arrojando un manto siniestro sobre la tierra. Con un poderoso rugido, el lobo se lanzó hacia delante, garras al aire y dientes rechinando. Tom hizo lo mismo, invocando cada gramo de coraje dentro de él. Juntos lucharon con todas sus fuerzas, resistiendo contra la oscuridad con una determinación feroz. Y entonces, en un destello cegador de luz, la oscuridad se deshizo, dispersándose como la niebla bajo el sol de la mañana. El refugio encantado fue bañado en un cálido resplandor dorado, su belleza restaurada una vez más. Mientras las criaturas celebraban, Tom sintió una sensación de paz inundarlo. Lo había logrado, había salvado el refugio encantado. Pero mientras se preparaba para despedirse de sus nuevos amigos, el lobo se le acercó una vez más, sus ojos brillando con gratitud. Te has demostrado ser un verdadero guardián del refugio encantado, Tom, dijo, su voz llena de orgullo. Y aunque tu tiempo aquí pueda ser fugaz, sabes que siempre tendrás un hogar en nuestros corazones. Con un abrazo final, Tom se despidió del refugio encantado, regresando a su mundo con un corazón lleno de recuerdos y un espíritu para siempre cambiado. Y mientras se quedaba dormido, arrullado por los susurros suaves del viento, Tom sabía que no importaba dónde lo llevaran sus aventuras, siempre llevaría consigo la magia del refugio encantado. Gracias. 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 Gracias.